Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Valledupar, Cesar, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Mateo José Vanegas Caro, presunto responsable del delito de secuestro extorsivo agravado. Los hechos se registraron el 30 de julio pasado en la zona conocida como Cola de Caballo, sur de Valledupar, donde el procesado, al parecer, retuvo bajo amenazas de muerte a la víctima, quien llegó al lugar tras ser contactado supuestamente para la instalación de varias carpas en una finca. Al ingeniero le era exigido el pago de 40 millones de pesos para recobrar la libertad. La captura del procesado, quien habría firmado ser integrante del ELN, estuvo a cargo de agentes del GAULA de la Policía Nacional y del GAULA Ejército, mediante labores de inteligencia ubicaron el lugar donde se encontraba el plagiado. La Fiscalía se publica la información por considerarla de interés general.